Por el Día de las Madres hay que darle regalos a mamá Así que cada uno de nosotros va a comprar un regalo Y al final vamos a ponerla a elegir A ver cuál de los tres compra el mejor regalo Obviamente el mío porque yo sé más su gusto ¿Qué? La verdad que me siento muy triste por él, ¿sabes qué? ¿Por qué? Por perder Yo soy el hermano mayor así que obviamente conozco el gusto de ella más que ustedes dos Bueno, él tiene más años conociendo a mamá, es verdad Pero eso no tiene nada que ver Sí, 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 tiene que ver Pero es no quiere ir con nosotros Es porque no quiere gastar de su dinero Ajá Y es porque no quiere ir con nosotros Ay, pero cuál es el problema, pues Pero dilo Para que papá pague Bueno, Jami y yo nos vamos aparte Y Jerez se va con papá Estás preparado para llevarme a comprar el regalo ganador O sea, el mío ¿Qué estás hablando? La verdad Ahora sí, ya papá llegó a buscarme Papá, ya está para dónde andamos Aprovecho una vez para hallarme el bolso de la piscina Porque después de comprarle el regalo a mi mamá Tengo que ir a entrenar Gente, yo aquí pensando Tengo ya cuatro años con braques Si no más No sé quién le importa No tiene nada que ver con lo que estamos haciendo No, yo pensando Yo me pongo a pensar Cuando voy en la vía Gente, a mí me quitaron los pelos de la mamá O sea, miren esto Ah, sí En el video anterior Papá, ¿qué consideras tú que le puede gustar a mamá? Ya que tienes 20 años casada con ella O más, ¿verdad? Más de 20 años Voy a comprarle una cadena Bueno, entonces Llama a un lugar que vendan accesorios Bueno, vamos ¿Ya tienes en mente qué es lo que le vas a comprar a mamá? Obviamente no tengo ni conmigo Ah, ok Yo le voy a regalar un Tesla ¿Un Tesla? Un carro Superman ¿Un Tesla? Es más, Tesla debería patrocinarnos el video Sí A mí me encantaría tener un Tesla ¿Te imaginas por aquí un Tesla? El único de la ciudad sería el mío Daniel, tú ni siquiera cargas tu teléfono ¿Vas a cargar un Tesla? ¿Lo dices en serio? Es verdad A mí se me olvida cargar mi teléfono Así que muy probablemente también se me olvidaría poner a cargar el carro ¿Mi horno? Yo no tenía un Tesla Por nada del mundo ¿Por qué? Tengo que cargar mi teléfono Tengo que cargar mi reloj Y además con esta belleza Es demasiado peso para mí Qué chiste tan malo Si no te gusta nada ¡Malo! Papá, algo que yo no te dije Y espero que no te moleste Es que tú eres el que va a pagar No, pero es tu mamá Tú tienes que pagar Pero es tu esposo Tú tienes 23 años que sale con ella Sí, pero yo tengo que comprar regalos para mi mamá Bueno, pero puedes comprarle un regalo a la mía también O sea, aparte Está bien, luego resolvemos eso Pero de que tú pagas, tú pagas ¿Está bien? Sí, pues sí ¡Hemos llegado! Vamos a hacer lo siguiente Uy, cada quien por su helado O sea, yo estoy por mi lado Tú por tu helado Cada quien por su helado Mira, un helado ¿Quiero un helado? Cada quien por su helado Cada quien por su helado Pasa entonces papá Vamos a ver cómo es Está bonito La verdad que hay muchas cosas por elegir Y no sé qué cosa llevarme ¿Esta es Feres? Esta es Se dice justamente mamá Pero no sé la verdad Creo que pueden haber mejores Te voy a pedir ayuda a ti, por favor Que la verdad es que no sé qué llevarme ¿Tú qué me recomiendas? Una variedad de pulseras Tienes un poquito con el sabor de la vida Tienes un cristal Y le pueden darse acuerdos con el color en cristal Está bonito Este me gusta ¿Tú qué opinas, papá? ¿Te gusta esto? Es bonito Hay muchas cosas bonitas Papá considera que este es el regalo perfecto para mamá ¿Qué dices tú? ¿Nos llevamos ese? A mí me gusta esta Pero no sé si tú no te gustan Está bonito, está bonito Vamos a llevarnos ese entonces Finalmente ya le conseguimos el regalo perfecto a mi mamá Ya solo queda pagar y que no nos lo entreguen Voy a seguir a Jamito a ver qué es lo que va a comprar Porque yo la verdad no tengo ni la menor idea de qué comprar Ah, mira Unos lentes son buena opción Pero no sé cuánto aumento ponerle, así que Aprovechando que se está tomando fotos Creo que es el momento perfecto para yo escaparme de ella Yo voy a ser súper sincero con ustedes No tengo ni idea de qué regalarle a mi mamá Y yo pienso que la que más ventaja tiene acá es a Hanin Ya que la conoce bastante bien y son mujeres Sin embargo, creo que tengo una idea para refrescar mi mente Y saber más o menos qué le voy a regalar Y ya van a ver qué es lo que voy a hacer exactamente Así que nada, toca seguir siguiendo a Jamito Ah, mira Se está pidiendo un café Bueno, les comento A mí me gusta el fútbol También me gusta el café y el agua Y de esa manera yo me relajo y puedo pensar Pero ustedes saben quién me está grabando hasta el preciso momento ¿Quién me estaba siguiendo? Ya les muero Hanin Eso es una falta de respeto Muñito, llegaste en un momento perfecto Yo me voy a comprar el regalo a mamá Por favor, pagas la cuenta Yo me voy, chao Ahora sí, ya nos vamos Hasta luego, muchas gracias Yo les aviso si gané o no Ahora que ya tengo mi regalo listo Ya me puedo ir a entrenar sin ningún problema Entonces papá, ahora llámame a la piscina, por favor Espera se acaba de llamar de que ya compró su regalo Nosotros tenemos un rato caminando Y no hemos comprado absolutamente nada Tenemos una hora para comprarlo Tú verás si me sigues o no me sigues ¿Por qué una hora? ¿Cuánto quieres? ¿Dos horas? No, tenemos una hora Les comento que acabo de dejar a Hanin Tengo una hora para comprar el regalo De verdad todavía no sé qué le voy a comprar Sin embargo, estoy subiendo a una tienda Y nada, voy a ver qué puedo conseguir Y miren esto Es una locura Hay demasiadas cosas para el hogar Pero si imaginan si yo le llevo un regalo de estos a mamá Seguramente me van a decir Las cosas de la cocina Las compro yo Eso no es un regalo Así que nada No es un buen regalo No pasa nada Solo hay que seguir buscando Y ya eso es todo Para que a Hanin Las chicas no ganen Y miren Tienen que hacer el esfuerzo más grande que existe Porque es imposible que nos ganen Imagínate ¿O tú qué piensas, papá? ¿Tú crees que nos ganen? Difícil porque nadie conoce a tu mamá como yo Ah, no, viste Por eso te traje No solo para que pagara Lo voy a dejar aquí Me lo cuidas No se lo dejo a mamá Si no ve esto, mamá No, lo guardas aquí Entonces la sienta Bueno, suerte, chao Ahorita sí Me tengo que poner a averiguar Qué es lo que lo voy a comprar Los empleados de Victoria's Secret Siempre son buena opción El problema es que son demasiadas opciones Y no sabría cuál elegir para mi mamá Así que siento que se me va a complicar Así que mejor busco otra cosa Para ahorrarme de oír el comentario Ese olor no me gustó Un seguidor me prestó esto Para dar una pequeña vuelta El problema es que si rento una Aquí me voy a entretener Chao, me la llevo Voy a dar la vuelta Qué cool Gracias Aquí está Chao Y definitivamente el que busca encuentra Mira lo que acabo de conseguir acá Carteras Fíjame que esto es una opción buenísima Pero definitivamente nada puede ser perfecto Y seguramente se estarán preguntando por qué Ya les cuento A mi mamá le gustan muchísimo los relojes Prendas, pulseras O como lo quieran llamar Y bueno, en realidad le gusta casi todo Pero sin embargo Yo me imagino O supongo Que mi hermana O mi hermano Pueden comprarle algo similar a eso Así que nada, tengo que buscar algo totalmente diferente Te digo que acabo de conseguir el regalo perfecto Nada más y nada menos que la franera de Real Madrid El mejor equipo del mundo Sin embargo no creo que le guste Porque no es tan fan de fútbol Pregunta ¿Será que podrías ayudarme con una cosita más? ¿Qué le puedo regalar a mi mamá? ¿Tú crees? Es para mí que es muy buena idea Es verdad, tienes razón, gracias Gente, mente positiva El centro comercial es muy grande Algo voy a tener que encontrar Que a mi mamá le guste Imposible de que no Podría ser una sandalia Aunque bueno Esto no se me parece tanto a su estilo A ella le gusta la bisutería El problema es que ya yo le he regalado bisutería Y no se lo veo muy sencillo Siento que debería regalarle algo más cool Yo aquí pensando Me di cuenta de que Una cartera o ropa para salir Van a ser las mejores opciones Voy a ver qué consigo He elegido algo que me gustó Y me la voy a probar Para ver cómo se le vería a mi mamá Me voy a ir probando Y les muestro Para mí la verdad Me gusta Pero siento que mi mamá va a decir Esa tela está muy calurosa No me pudiste comprar otra Así que me voy a probar otra Janine Esas mangas están abombadas ¿Por qué así? Gente, esta me la llevo No para mi mamá Sino para mí Me gustó Este estilo me parece señorial Pero Está lindo Pero no sé si lo use tanto Janine No me apurte regalar algo Que use el diario ¿Con qué voy a combinarme esto? ¿O me pase a comprar El conjunto completo? Sin pensarlo tanto Definitivamente Esto es lo que le voy a llevar Ah, por cierto Miren mis medias Supongamos que yo soy mamá ¿Qué tal me veo? ¿Si crees que le guste a mi mamá? Cien por ciento Algo para mí Y algo para mi mamá Porque aunque sea el día de las madres Yo soy una mamacita Literal le di la vuelta A todo el centro comercial He entrado a muchísimas tiendas Pero me estoy dando cuenta De que desde un principio Tenía que preguntarle A una mujer Eso era todo Sin ser con ustedes A mí me gustaron estos dos modelos No sé cuál llevarle Porque los dos se parecen muchísimo Al estilo de mi mamá Créeme que estoy indeciso No sé cuál zapato llevarle Así que nada La mejor solución es Llevarle los dos Borrar el regalo ¿Me ayuda? ¡Ay! Tenemos el mismo color ¡Ay! ¡Mente la luz! ¡Ay! Yo también El mismo color ¿Saben qué? Voy a cambiarlo Me gusta más este papel Cerramos acá Lo estoy borrando yo Espero que mi mamá valore Está aprendiendo Otras técnicas Para borrar mejor los dos Yo habícate en mi robo Así Aquí me están enseñando A cómo borrar mejor regalo ¡Quedo listo! Este es el regalo ganador ¿Cómo así me tiene que cobrar? No ¿De verdad? ¿De verdad? Gracias No me lo esperaba Gracias En este preciso momento Estoy bajando la camioneta Voy a guardar el regalo Para que Janine no sepa Qué es lo que le compré exactamente A mi mamá Y en dado caso De que no le guste No hay problema Solamente me los tiene que devolver Yo los vendo Y así no pierdo dinero Creo que está bien Mi manera de pensar Creo que se me nota en la cara Estoy súper cansado De tanto caminar Miran ¿Qué me conseguí? A la señora Janine Ya llegamos a la casa Te gasté que bajar los regalos ¿Te acuerdas de que te dije Que probablemente mi regalo Iba a ser el mejor? Amito ¿Todos esos son regalos? ¿Es en serio? En serio Cada uno de nosotros Amito Qué asco Cada uno de nosotros Te da un regalo Y tú Vas a elegir Cuál de los tres está mejor Ok Me recordaste que tengo que comprar Yo también uno Para mi mamá Es verdad Aquí está mi regalo Y el de Amito Para que Pérez llegue de la piscina Para que estén todos Pérez llega súper cansada De la natación Son entrenamientos súper fuertes Ya pronto tiene una competencia Vamos Pérez Voy a ti Ok mamá Llegó el momento Llegó el momento Que a las murallas A todo el mundo le gusta recibir regalos El mío no se va más grande Pero yo creo que es el que más te va a gustar ¿Rombo o voy a abrir un poco? Vale, vale Pero rompelo, ¿no? Más fácil Dale, rompelo ¿Qué? Eso no me va a gustar ¿Qué? Un comundo ¿Te gusta? Gracias No, qué reacción Ah, ok Le encantó No sé No sé si sea de mentira Pero la reacción A mí me emociona Ay, qué bonito Ay, qué lindo A ver Ah, está lindo Me gusta Ok Sí, pero ¿qué quieren? Que me ponga a bailar ¿Qué parece? Ay, está bonito ¿Está bonito el colar? Lo importante es que me guste Mi genio Lo importante es que me combinaría con este comundo ¿Sabes que sería el comundo que no te guste? O sea, me enamoraste tanto Por lo tanto Un buen regalo Un buen regalo En algún momento dije que no era un buen regalo Está bonito, muchas gracias Que está bonito Está bonito Que sí, sí, pero bonito Ay, realmente que sí ¿Qué es eso? Es bonito Para ver Una pulsera Está linda, gracias Mamá Llega el momento que digas ¿Quién de los tres te dio el mejor regalo? Sin tanto rodeo Sin tanto rodeo Dale Ya les dije que los tres regalos me gustaron Mamá, elige uno O sea, por lo menos uno Sí, sí, elijo uno Jamito me dio dos pares de zapatos ¿Qué más quieres? Eso quiere decir que es el mío, ¿no? No, no quiere decir que sea el tuyo El traje está muy... O sea, el conjunto Es un traje Bueno, un traje bien junto Está muy bonito Y el de Feres está lindo Bueno, quiere decir No es que sea mi favorito Pero pasa que tú elegiste O sea, como que un regalo Viste en el punto de que Lo voy a cargar a diario Muy pocas veces me lo voy a quitar Es algo que voy a llevar más ¿Sabes cómo se llama eso? ¿Cómo? Preferencia No Mi mejor regalo son ustedes Ay, gracias Ay, qué mentira O sea, no fuese dicho Y no compramos nada Y no gastamos dinero en eso De verdad Yo en ningún momento Los mandé a comprar regalos Es verdad No, pero eso no significa Que tengas hijos favoritos O bueno No tengo hijos favoritos No Simplemente dije Janine No ¿Cuándo nosotros Cuando nosotros nos podíamos sentar En la orilla del mueble así? Él es el más pequeño Ajá Pero estás viendo A ti no veinte años No, sí Treinta Mejor regalo Ustedes tres Y ya Estás escuchando la canción La que dice Esos son poderos mentiras Claro, claro que sí Dije que es el que voy a llevar Casi O sea, que casi a diario Bueno, está bien Por lo que yo entiendo A la puchera Es tu regalo favorito Ay, que no es mi favorito Pero es que nadie se va a molestar Porque sea tu favorito De verdad Tómalo como tú quieras No voy a hablar más Tenga en los comentarios Cuál de los regalos Creen que fue el favorito de mi mamá Seguro el de Feres Porque es su hijo favorito No tengo hijo favorito Se molesta cuando diga eso Da igual Tenga en los comentarios Quién creen que ganó Los leo Gracias por ver Nos vemos en el próximo video Acuérdense que estoy publicando Video todos los martes y jueves Algo en tu cara me fascina Será tu risa ¿Por qué estás riendo? Será tu risa No No